esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal damiel visoño llama criadas a estanduperos en ventaneando el conductor declaró que cualquier cabaretera y criada cree que puede hacer stand up comedy en la emisión de ventaneando de ayer damiel visoño arremetió en contra de los estanduperos luego de que ari boroboy presentara su nueva empresa encargada de representar a diferentes figuras de la comedia entre ellos los dedicados al stand up comedy tras presentar la nota sobre la empresa del cantante pedro sola comentó que le desagrada que muchos de quienes se dedican a ese tipo de comedia hagan uso desmedido de groserías a lo que visoño respondió deja de eso cualquier cabaretera quiere ser estandupera es una falta de respeto lo que hay hay unos buenos pero hay muchísimos que no tienen nada que hacer cualquier criada cree que es estandupera es un talento con que se nace la comedia es un talento con que se nace te pondrán dos o tres pasos pero si no naciste con eso no tienes nada que hacer ahí opinó el conductor del despertino de televisión azteca tras sus declaraciones algunos estanduperos mexicanos reaccionaron con molestia incluso el comediante maunieto lo invitó a permanecer diez minutos en el escenario para comprobar que cualquier criada puede hacer stand up en la información te dejo el enlace de dicho momento suscríbete para más vídeos